Sólo tú, cuando me acaricias, mientras me sonríes sólo pienso en ti, y todo se vuelve tú. Cuando me veo en tus ojos te sueño, te pienso, me enamoras mi hoy, mi mañana, mi siempre. Cuando estoy contigo sólo eres tú, así me tienes, embelleces mi alma, perdámonos en el tiempo, solos con nuestra luna. En mis suspiros que te nombra, en mi delirio que te abraza en el fuego, que nos quema en nuestra pasión, me tientas, diga tu boca cuánto me quieres, que tus labios busquen los míos, hazme sentir este instante. Enciende esta llama de amor, que tiene tu nombre, embriágame de amor, susurrando te amo. De Bolivia para el mundo, autor Carlos Ayala, todos los derechos reservados para el autor, en la voz de Saul Gante, inspiración y voces de la poesía. Gracias por ver el video.